¿Cómo es Ken Liu? Con un autor tan especial como es Ken Liu. Bueno, primero me voy a presentar yo, que no me conoceréis. Soy Leticia Lara, soy la bloguera que está detrás de Fantástica Ficción y tampoco se me va a notar mucho que soy súper fan de Ken. Así que si me veis muy emocionada en algún momento, pues me tomaré una tídica o algo. Y también tenemos aquí a Ernest. ¿Qué tal, Ernest? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ernest. A los trabajo en el periódico de Cataluña en diversas tareas. Actualmente llevo la sección de opinión, pero eso es la obligación. Después viene la devoción, que entre otras es escribir siempre que puedo sobre género fantástico, ciencia ficción y otras cuestiones de margen. Yo también estoy muy contento de poder hablar con Ken Liu cuando publicó el primer volumen de la trilogía La gracia de los reyes. Pude hacerle una, llamémosle una entrevista por correo electrónico. Ahora damos un pasito más y esperemos que en algún momento también podamos hacer algo equivalente con Visitec en España. De momento, esta vez no ha podido ser. Nos hemos presentado nosotros. Si alguien está viendo esta entrevista es que sabe quién es Ken Liu, por lo tanto, lo que digamos es bastante innecesario, pero sería bastante descortés no presentarlo. Con lo cual, os recordaré que Ken ha publicado ya en España, tengo aquí dispuesto toda la bibliografía, dos antologías de relatos cortos de su autoría, todo el papel y la chica oculta, dos antologías de ciencia ficción china que ha editado y los tenemos, las entre invisibles y estrellas rotas. Y ahora me tendré que esforzar un poco más para coger los tres volúmenes publicados ya en España que empezaron con La gracia de los reyes, iban con El muro y las tormentas y ahora estamos con El trono velado, una serie de fantasía épica en una ambientación muy particular y de la que esperemos que podamos hablar algún rato. ¿Empezas tú, Leticia? Sí, claro. Qué buen libro. Como sabéis, Ken algunas veces parece que es capaz de duplicarse en el tiempo y en el espacio porque a su labor como escritor añade la de traductor y su trabajo normal y guionista es realmente espectacular. Pero bueno, podemos empezar a centrarnos un poquito en la publicación que nos ha traído aquí porque sabemos que cuando ideaste la saga de la que estamos hablando, tu intención era hacer la trilogía. Pero sin embargo te viste en la tesitura de tener que dividir la última novela en dos para convertirla en una tetralogía por su longitud o por las razones que nos quieras explicar ahora. ¿Escogiste un momento determinado para hacer el corte entre novelas? Por ejemplo, en un cliffhanger. ¿O fue directamente, bueno, pues esta es más o menos la mitad? Por aquí cortamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por poder estar aquí celebrando la publicación de El Tronovelado. Voy a empezar explicando un poco la historia de este último libro. Me llevó toda una década escribir toda la serie de principio a fin y Leticia efectivamente es una de mis mejores lectoras así que ella lo sabe todo. Cuando estaba escribiendo el último libro estaba escribiendo y escribiendo y me di cuenta de que la historia era más larga de lo que había planteado en un primer momento. y de hecho aparecieron algunos personajes que insistían en aparecer en una historia y esto no estaba planeado. Y bueno, ya los conoceréis precisamente en este libro en concreto. Así que voy a explicar exactamente qué pasó. Mirad, esta es la versión en inglés de El Tronovelado y Speaking Bones, los últimos dos libros y cuando terminé de escribir el libro, el libro, porque en aquel momento era un libro y se lo presenté a mi editor en Nueva York, me escribió de vuelta y me dijo oye, esto no lo podemos publicar. Y yo dije, ¿pero por qué no? Y me dijo, pero míratelo, es que no tenemos la tecnología para encuadernar un libro de estas dimensiones desde un punto de vista económico. Así que habían dos opciones. O bien teníamos ese libro ingente con una impresión realmente muy pequeña, una letra muy pequeña y un papel muy delgado, lo cual sería muy caro y además la experiencia de lectura no sería muy buena. O la oferta era dividiéndolo en dos volúmenes. Así que apostamos por la segunda decisión, la segunda opción, me pareció que era la mejor. Así que, como decías, Leticia, pues opté por la decisión salomónica, es decir, partir el libro por la mitad. Y funciona bien porque, si os fijáis en los libros anteriores de la serie, todos habían tenido la idea un poco de un giro en la mitad. La gracia de los reyes tenía ese giro. Después de la caída del imperio, pues empieza una nueva historia y eso sucedía en la mitad. En el Muro de las Tormentas también hay ese giro que se produce en la mitad del libro. Por tanto, tenemos esa división en dos mitades y, por tanto, esta división también con El Trono Velado y Speaking Bones también se parte un poco por la mitad. Era una cosa natural simplemente. En lugar de tener un gran libro, pues tenemos dos libros grandes igualmente. Esa fue la decisión adoptada. Mi planteamiento es el siguiente. Yo quiero que los lectores lean El Trono Velado y Speaking Bones como un volumen porque, en realidad, para mí lo es. Y mi sensación era que en la publicación, pues igual esto puede molestar a los lectores el hecho de esperar a que aparezca la segunda historia, pero me pareció que a largo plazo era la mejor opción porque cuando los libros están publicados, pues los lectores pueden decidir leer el tercero y el cuarto seguidos. Es decir, que aunque parezca una tetralogía, desde un punto de vista de estructura, para mí es una trilogía. Son como tres historias, pero bueno, la última dividida en dos. Como ha comentado Ernest, tus primeras publicaciones que también estaban disponibles en español fueron relatos cortos, pero de repente nos encontramos con una saga épica de miles de páginas. Obviamente tiene que ser distinto escribir un relato corto que escribir una novela tan larga. ¿Cómo afrontaste la escritura de un proyecto tan inmenso, tan alargado en el tiempo y también tan diferente de lo que estaba acostumbrado a hacer antes? Mira, yo a veces hago un poco de broma y yo pues mira, sé escribir relatos cortos y novelas muy largas, pero no sé escribir novelas normales, no sé, escribo cosas o muy cortas o muy largas. La escritura de la serie fue muy difícil para mí desde un punto de vista psicológico porque cuando escribes un relato corto lo mantienes todo, toda la trama, el argumento en la mente, ves la forma en entero, pero una serie como esta era demasiado grande, era demasiado difícil para mí aprender la historia misma de lo que estaba escribiendo. De hecho, me sentía un poco como un trabajador de las pirámides. Lo único que podía ver era la parte que yo estaba trabajando, pero realmente la forma de la construcción en general quedaba como fuera de mi propia comprensión. Y en el último libro, simplemente revisarlo, ir desde el principio hasta el final, la revisión me llevó más de un año y tuve que hacer mucha edición, mucha revisión. En algún momento me sentía como un náufrago en medio del océano y me costaba porque al revisar me daba cuenta que había cosas que tenía que cambiar e iba tomando notas y con cada revisión al llegar al final pues había pasado un año y las notas que yo mismo había anotado me parecían mensajes de otra persona, de otra civilización casi. Escribí este último libro en una época, vamos, una de las más difíciles de la época moderna en plena pandemia así que tuve que superar muchas dificultades evidentemente a la hora de preparar este libro y dejarlo a punto para la edición. Tenía que trabajar duro para recordar la motivación inicial para esta historia, ¿no? Así que he aprendido mucho de mí mismo escribiendo esta historia, intentando comprender lo que me llevó a escribirla, lo que me motivó en primer lugar y me he observado a mí mismo cambiando. Es un fenómeno muy interesante. La mayoría de nosotros cuando escribimos un relato corto pues tenemos la sensación que somos la misma persona al principio y al final, pero aquí han pasado diez años entre las primeras palabras de la gracia de los reyes y las últimas palabras de Speaking Bones y yo sabía perfectamente cuál sería la última escena al empezar, es decir, sabía perfectamente la última escena la tenía clara, pero me llevó mucho tiempo llegar ahí, pero al final yo era una persona muy distinta de lo que era al principio de todo y esa es una experiencia única, especial. Al principio yo no tenía hijos, hijas, ahora tengo hijas y tienen diecisiete años y claro, soy una persona muy distinta y miras hacia atrás en el tiempo, miras el libro que escribiste al principio y el final y es un cambio ingente, monumental. impresionante y sí, he cambiado mucho durante todo este tiempo. En tu narrativa corta y en la serie de la divencia del Diente del León no solo cambia el formato y las dimensiones y el esfuerzo de redacción y documentación que te supones, sino también son mundos distintos y géneros distintos a lo largo de estos diez años te sigues sintiendo cómodo con la definición que creaste para esta línea narrativa de largo aliento que era el Silk Punk, te sigues sintiendo cómodo en esa definición un poco cansado y en cuanto a la definición del Silk Punk, el Silk lo entiendo bastante el sentido, la parte Punk de Silk Punk, ¿qué sentido tiene? más allá del paralelismo con el Silk Punk a Victoria en un punto posible. Sí, es una gran pregunta, me encanta que lo preguntes porque la gente escucha el término Silk Punk y realmente muchas veces la gente no entiende lo que es, simplemente creen que es un paralelismo con el steampunk y ya está, pero no es eso, para mí la parte Punk es mucho más importante que la parte Silk, Punk para mí es una palabra que ha quedado como descolorida y yo intento volverle a dar una fuerza, Punk es una estética, es un movimiento estético que tiene que ver con hacer cosas y decir cosas que no se aceptan, es decir, se trata de utilizar cosas en lugares en los que nos espera, se trata de dar un propósito distinto a las cosas y para mí esto está en el corazón mismo de lo que es una novela Punk. Para resumir de una manera breve lo que intento hacer, digamos que La dinastía del diente de León es una serie sobre la modernidad, es una serie que nos habla de qué significa ser moderno, el concepto de modernidad. ¿Cómo nos referimos normalmente a modernidad en Occidente? Pues hablamos seguramente del Renacimiento y bueno, yo hago un poco de broma, pero en realidad no es tanto una broma. Mira, los Estados Unidos que mucha gente en el mundo ve como la nación moderna por excelencia, es una nación moderna que en cierto modo pues está haciendo punk romano y me explico, buena parte de los términos que utilizamos en la modernidad en Occidente no son términos vernáculos de nuestras lenguas originales, sobre todo si eres un hablante de lengua inglesa. Muchos términos de la democracia, de la física, de la química, de la república son términos que no son términos anglosajones, son términos de origen latino y griego, pero decimos que estamos conectados con ese pasado romano y griego en Washington, por ejemplo, los templos, en fin, los templos, claro, los edificios, pues hasta cierto punto tienen una referencia a templos romanos, tenemos el Capitolio y los federalistas tenían términos romanos y esto es muy raro, es muy extraño porque una nación moderna tiene que usar este punk greco-romano. Bueno, en realidad la modernidad es precisamente este punk greco-romano, es decir, se trata de utilizar estos conceptos y reutilizarlos para algo completamente nuevo, utilizar términos antiguos para explicar cosas que no se habían explicado porque la modernidad se ha construido a partir de pedacitos de ese pasado greco-romano. Con lo cual, yo lo que quería explicar es ¿podemos plantear una alternativa a la modernidad? Es decir, ¿podemos reconstruir, recombinar, rehacer la modernidad utilizando elementos del pasado distintos? Por tanto, aquí se trata de utilizar una mitología antigua y reconstruir una modernidad. Estamos hablando, por ejemplo, de constitucionalidad, estamos hablando de ciencia, de modernidad, de conocimiento, de la idea misma de un cosmos político que podemos reconocer como moderno, pero ¿y si lo construimos utilizando digamos un planteamiento asiático y no greco-romano? Ese es mi concepto. ¿Y por qué todo ello? Pues bien, porque en Estados Unidos muchas veces cuando hablamos de la Asia Oriental la idea es posilizarla, es decir, tratar Asia Oriental como fuera de la modernidad. Es como que las filosofías de Asia Oriental son muy distintas de la modernidad. Las ideas son antiguas, no son pertinentes para el mundo moderno y que las concepciones asiáticas de la modernidad tienen que ser colonizadas y revisadas desde una perspectiva occidental y de manera simultánea. Cuando hablamos de modernidad en los Estados Unidos exclusivamente pensamos en raíces greco-romanas, no pensamos por ejemplo en las contribuciones de los indígenas en Estados Unidos o de los inmigrantes chinos o las contribuciones por parte de afroamericanos. Y yo quería cambiar todo esto, yo quería reimaginar y hablar de la modernidad de una manera nueva. Y de eso va el Silk Punk, es una nueva manera de conceptualizar estos elementos del Asia Oriental y lo que pueden suponer dentro de la modernidad, una manera de replantear la modernidad, porque no tiene por qué ser simplemente punk greco-romano, puede haber otro tipo de modernidad. Y de eso va este Silk Punk. por tanto, no es el paralelo con el steampunk, que puede ser útil para, bueno, tener una visión visceral de qué hablamos, pero para mí, como decía al principio, la parte punk es mucho más importante, es un desafío lo que puede ser la modernidad y cómo nos la podemos plantear. espero que quede claro. En aquella entrevista que pudimos hacer por correo electrónico, en determinado momento me dijiste que en parte trabajabas dentro de la tradición de Tolkien y en parte trabajabas en contra de la tradición de Tolkien en ambos sentidos. Este trabajar contra la tradición de Tolkien incluye todo esto que me estás diciendo. Yo creo que además que en esto no está solo, digamos, creo que estamos en una especie de proceso de descolonización del género de la fantasía en el que se están haciendo aportaciones desde muchos sitios. Hace poco leí a J.L. Clark y su serie sobre que se desarrolla en un Egipto alternativo también. Es un esfuerzo en el que no está solo, es una tendencia general, ¿no? Creo que tienes razón. Efectivamente, se han hecho trabajos increíbles un poco en la misma línea, Tucci y Anibuchi, por ejemplo, también y se ha hecho un trabajo muy importante. creo que tiene que ver con la modernidad postcolonial que estábamos comentando. La modernidad no es una visión exclusiva del pasado, sino que se trata de cómo concebir una modernidad que realmente refleje la diversidad de tradiciones que forman parte de ella y cómo podemos hacer que la modernidad sea un hogar para todos y no una experiencia extraña para unos o para otros. Al viajar por el mundo, muchas personas me han dicho que realmente la modernidad les parecía como algo traducido para ellos, es decir, que para muchas personas no hay una conexión directa entre modernidad y la lengua vernacular, sino que es un lenguaje traducido, es decir, que muchas personas tienen la sensación de que las historias, el conocimiento que es pertinente para ellos y sus ancestros, son historias que están excluidas de la modernidad, es decir, que si quieres ser moderno parece que tengas que excluir historias que están arraigadas, enraizadas en otras tradiciones y creo que esto es así realmente para muchas personas y yo pensé, bueno, vale, de acuerdo, no estoy solo efectivamente a la hora de constatar todo esto y qué podemos hacer en un mundo moderno para reestablecer esta conexión entre el pasado y el futuro para que todos nuestros pasados, el pasado de todos sea relevante, sea pertinente. Por tanto, bueno, un poco de ahí viene también esta tradición como decías en y contra la tradición de Tolkien, Tolkien hizo un trabajo ingente para redescubrir parte de la tradición occidental que se había olvidado, me refiero a la conexión germánica y como amante de la literatura anglosajona como yo, lo que hizo Tolkien fue fantástico porque él quería reactivar, revitalizar, rejuvenecer, esa tradición inmensa que había quedado excluida de la literatura y buena parte del renacimiento había excluido el pasado y por tanto él trajo esta tradición germánica la trajo al frente y la enraizó en su historia y dio a todo el mundo esa visión de cómo ese pasado puede ser inspirador, puede ser una historia épica desde la perspectiva anglosajona también del mundo y lo que es interesante de todo esto es que lo escribió con una tradición en mente muy específica y sin embargo la historia acaba siendo claramente universal mucha gente se siente en casa con esa historia ahora no voy a disimular por ejemplo el hecho de que también hay tragedias raciales que también forman parte de la obra tal quien era alguien limitado por sus circunstancias históricas y bueno hay elementos racistas con características asiáticas que no voy a ignorar esto es así esto es así forma parte de una imaginación pero eso no me impide admirar la grandeza de su trabajo y de su visión así que bueno yo continuo su tradición en el sentido de que cualquier persona que escriba fantasía sabe que sigue un poco los pasos de Tolkien porque en cierto modo inventó el género antes de que la épica fuera épica antes de que la épica se viera como fantasía y cuando escribí La dinastía y bueno yo creo que tenemos que reconocer la deuda que tenemos para con Tolkien como muchos otros autores de hecho pero no es una única tradición una única tradición no no es una tradición digamos conectada con el colonialismo europeo con la perspectiva europea o con el pensamiento europeo digamos esto no tiene que ser la única manera para que la fantasía sea universal y para hablar a todo el mundo es posible escribir historias sobre la base de otras definiciones y otras tradiciones que se convierten en casas gigantes en las que mucha gente puede encontrar su hogar Tolkien en cierto modo era muy consciente de no escribir de la modernidad es decir él quería plantear el punto de vista medieval y hacerlo comprensible para un público moderno su proyecto era distinto del mío yo sí abrazo la modernidad yo quiero hablar del mundo moderno él no lo hacía pero al margen de esta decisión que evidentemente es importante creo que nuestros proyectos en cierto modo son parecidos tienen puntos en común y hay un cierto prejuicio respecto a que la fantasía es como tiene que ser como un anhelo a un pasado perfecto un retorno a un pasado perfecto y por tanto tiene que ser como antirepublicano o anti planteamientos modernos pero yo no creo que esto sea así y de hecho creo que no es justo leer a Tolkien como alguien que está en contra de la modernidad sin embargo es cierto que sus libros intentaban pues mostrar ese ethos moderno yo y otros autores que escribimos en un panorama más contemporáneo intentamos escribir una fantasía que reconoce razas que reconoce el punto de vista moderno que muchas veces desconfía profundamente de la autoridad y que adopta un planteamiento muy abierto respecto a la tradición la tradición es importante para nosotros pero no lo es todo en el libro en el libro está muy presente la narración oral como vehículo para transmitir el conocimiento a través del tiempo pero visto desde dos perspectivas distintas porque por un lado tenemos los habitantes de Dara y por el otro lado tenemos los de Ukiu Gondé ¿tienes algún referente específico en el que te inspirara para escribir estas dos vertientes opuestas sobre la tradición oral? El libro que tuvo más influencia para mí en este sentido fue un libro titulado Oralidad y Alfabetismo el libro tenía que ver con la idea de la oralidad y es una de las revoluciones más importantes en la humanidad cuando es decir la alfabetización para nosotros fue clave la palabra escriba la palabra escrita y yo a veces digo que la dinastía del diente de león es una historia larga de un relato corto que yo escribí y no es exactamente una broma porque este relato corto al que hago referencia es un relato corto sobre cómo distintas especies pueden escribir un poco su sabiduría estoy hablando de bookmaking habits of select species es decir cómo especies seleccionadas escriben sus hábitos y qué significa exactamente y a veces hablo por ejemplo de la tecnología como una forma de escritura porque la tecnología también es una manera para nosotros de hacer el mundo tangible y pasar el mundo a otra generación la construcción también es una manera de escribir el paisaje la definición del paisaje es una forma de escribir en el sentido de hacer una narrativa de hacer algo tangible en el universo y mi historia era una exploración precisamente de todo esto y la dinastía del diente de león es una historia sobre formas de escritura formas de narrativa y qué significa el pueblo de Dara y de Ukiu son culturas muy distintas respecto a su actitud y la manera de escribir de narrar Dara es mucho más como nosotros en el sentido de que estamos todos en el mundo moderno y todos tenemos o utilizamos elementos gráficos lenguajes que centralizan un espacio y la escritura es lo que unifica diversas versiones de un lenguaje de una lengua español mandarino inglés da igual son grafolectos es decir son lenguajes que se unifican a través de la escritura y mediante la escritura pero no es la única manera Ukiu por ejemplo es un pueblo oral y mi idea es precisamente analizar la oralidad como alternativa a la alfabetización y lo que vemos en el momento presente es lo que yo llamo la emergencia de la oralidad 2.0 porque cuando observas a la gente joven con TikTok con YouTube con Snapchat incluso como se envían mensajes pues la escritura es subsidiaria a la parte oral incluso la forma de escritura y la gente que admiran tiene que ver o depende de los principios orales por tanto después de miles de años en los que la escritura era la base volvemos a una oralidad la oralidad es básica por la tecnología si querías hablar con alguien que estaba lejos de ti no tenías más alternativa que escribir en Mesopotamia ya lo sabían ¿no? por eso pues existían las tablas en ese momento ¿no? eran bueno hay tablas que explican por ejemplo pues historias de honestidad o falta de honestidad en fin y años después estamos en una era en la que la tecnología nos permite comunicar de manera oral ahora puedes hacer una videoconferencia o y esto va a transmitirse en todo el mundo y no tienes que escribir te encarnas en un estilo que es efímero y simultáneamente es permanente es alucinante Platón argumenta por ejemplo en la distinción entre oralidad y la alfabetización y por qué la palabra escrita no realmente refleja toda la realidad porque necesita como un un análisis y yo creo que los UQ estarían de acuerdo tienen creen en la oralidad y en este sentido pues son como muy partidarios de Platón tienes tiktoks que dan la ilusión de la oralidad pero puedes hacer comentarios puedes hacer cosas así que bueno mira no lo sé en realidad creo que estamos viviendo un momento increíble asombroso y bueno que ahí hay un juego entre la oralidad y la alfabetización esa oralidad 2.0 como decía que me parece alucinante y fantástica y buena parte de las cosas que vemos hoy pues han inspirado algunos aspectos de la dinastía del diente de león este debate también de la posverdad y que significa por ejemplo un hecho bueno pues sí yo he escrito fantasía pero escribía también del mundo real y creo que las crisis las crisis que estamos experimentando respecto a la verdad la posverdad encontrar los hechos definir los hechos bueno pues todo esto tiene mucho que ver con cosas que han experimentado los habitantes de Dara o de UQ es decir mi fantasía no solo es una fantasía es una manera de manejar desde mi perspectiva estos temas complejos del mundo actual digamos que los UQ hoy enviarían mensajes de voz por whatsapp y los de Dara los odiarían y en este caso sería de los de Dara definitivamente sí es una cuestión generacional supongo Leticia antes hemos intercambiado mensajes sobre los temas que queríamos tocar cada uno y ella está especialmente interesada en hablar de tu faceta como traductor quizás sería ahora el momento ya que tenemos todos estos temas lingüísticos sobre la mesa de hablar de ellos Leticia perfecto ¿cómo afrontas tu labor de volcar otros textos al inglés? porque aparte de hacer la labor de traducción sé que cuando por ejemplo traduciste traduciste a Zixin Liu variaste algunas de las interpretaciones para que fuera más no sé si comprensible para el lector occidental y también has tenido en otras ocasiones que ejercer como editor aparte de traductor cuando hiciste las dos recopilaciones de relatos chinos que se publicaron que se han publicado también en España entonces ¿cómo afrontas la labor de trasladar un contenido que está escrito en un idioma que funciona de una manera determinada para un público determinado y lo tienes que volcar a otro idioma que no funciona de la misma manera y a un público diferente es una gran pregunta Leticia y ojalá le pudiéramos preguntar también al traductor español yo creo que su punto de vista sería mucho más interesante que el que yo pueda aportar aquí me parece un poco frustrante cuando la gente dice cosas como se cambian cosas para un público determinado para mí esto es una tautología si un a ver un libro está en un idioma y se pasa a otro idioma evidentemente hay un cambio pero lo subyacente a esto es que hay una asunción de que hay una traducción correcta y de que entonces yo me desvío de eso y por tanto estoy haciendo algo erróneo no si sois muchos de vosotros sois multilingües y esto es una tontería lo sabéis es decir no hay algo como una traducción correcta hay muchas traducciones incorrectas pero no hay una única traducción correcta mira para dar un ejemplo claro digamos que teico por ejemplo plaito lo estás traduciendo y y estamos diciendo por ejemplo pues que el el hombre es racional yo no sé si estaríamos hablando aquí de humanos racionales no lo sé igual sí igual no de hecho si plaito estuviera hablando hoy no sé si estaríamos de acuerdo de hombres o mujeres así que no sé si tendríamos que hablar simplemente por ejemplo te deberíamos traducir y hablar de humanos pero si decimos humanos alguien diría ah no has cambiado las cosas a ver sí realmente hemos cambiado cosas aquí o no porque a ver hay circunstancias en las que si estás traduciendo a un autor que está vivo pues simplemente puedes preguntar y puedes decir oye mira has utilizado esta palabra que está en el diccionario pero que puede tener distintas acepciones entonces vamos a hablar y vamos a saber de a qué te refieres exactamente cuando estamos cuando estás hablando de este contexto porque claro un lector chino entendería esto pero si estamos hablando en inglés un lector inglés igual no lo entendería no lo vería de la misma manera yo creo que muchas veces la palabra literal no es la correcta y por ejemplo yo puedo decir mira yo es que lo diría sí o para que esto se entiende se entienda pues igual hay que darle otro sentido o hay que hacer una paráfrasis y precisamente porque hago esto hay gente que dice bueno claro no has utilizado la palabra literal y por tanto esto es erróneo bueno pues para mí esto es una estupidez realmente porque muchas veces si haces una traducción literal en función de lo que nos dice el diccionario pues no le estás rindiendo un buen servicio al autor porque no estás trasladando a la otra lengua no estás siendo su verdadero alter ego para entendernos si dices por ejemplo antes nos referíamos perdón a Platón y si Platón dice pues humanos pues que tenemos que decir humanos tenemos que decir hombres tenemos que decir hombres y mujeres no es un poco ese es el debate no claro yo no estoy convencido de que siempre se tenga una traducción correcta el debate evidentemente no se termina nunca porque todo depende de la intención del autor yo mi suerte es que el autor está vivo entonces puedo preguntarle al autor qué quería decir y a partir de aquí traducir y reescribir o reparafrasear en inglés lo que realmente quería decir sin estar limitado por los términos exactos utilizados que si se tradujeran de manera literal pues no tendrían ese significado claro entonces esto nos lleva a preguntar la siguiente pregunta en esta ocasión has tenido relación con tu traductor al español te ha preguntado sobre alguna algún párrafo en particular o sobre alguna idea de este libro para volcarlo al español parte de mi experiencia como traductor me permite precisamente entender la dificultad de la labor de traducción yo siempre les digo a mis editores de los distintos idiomas les digo mira yo estoy absolutamente abierto a hablar con cualquier traductor hay autores que no lo ven así y la verdad es que no lo entiendo porque cómo puede ser que no quieras hablar con un traductor cuando en realidad lo que necesitas es entender exactamente lo que tú querías transmitir es decir es importante poder interpretar las palabras comprender exactamente lo que querías decir por tanto yo he tenido muchas experiencias de comunicación con traductores en en muchas en distintos idiomas y disfruto mucho hablando con los traductores sobre su labor en el caso de la traducción al español efectivamente he tenido contacto con los traductores al español es decir gente que me ha dicho mira esto es lo que has dicho y sé lo que querías decir pero esto literalmente en español no funcionaría así que yo lo que propongo es hacer esto funciona ¿qué te parece? y yo digo pues sí o por ejemplo alguien que me dice mira no sé exactamente qué quieres decir con esto no sé si estás haciendo un neologismo dónde está la raíz no acabo de entender la referencia y a partir de ahí pues lo comentamos lo explicamos y vemos exactamente la versión adecuada y a mí ese intercambio me encanta sí que hay casos en los que los traductores no comunican con los autores y al final pues hay cosas que no acaban de funcionar no sé sé que muchas veces por ejemplo los traductores han buscado el origen de un término de una especie determinada cuando en realidad el término ha sido puramente inventado así que ese intercambio esa comunicación entre autor y traductor es muy importante yo no sé por qué no siempre es la norma yo he hablado con traductores literarios a los que no les gusta hablar con el autor y eso a mí me parece muy raro muy extraño no sé igual tiene que ver con esa veneración de la palabra escrita a veces nos parece que la palabra escrita tiene más autoridad que el autor y los desconstruccionistas decían que no tenemos que respetar tanto el texto no es como si fuera un dios que nos permita interpretar la intención del autor parece que a veces pensemos que el autor está muerto y que lo único que vive es la palabra a veces hay gente que piensa bueno lo que está escrito está escrito y es así pues a mí me parece un poco una estupidez y raro no sé no lo acabo de entender ¿por qué queremos mal interpretar autores? no no yo diría no lo hagamos no tomemos las palabras que están sobre el papel como algo sagrado y no 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 hablemos hablad traductores hablad con los autores y tanto si yo traduzco como si alguien me traduce a mí me gusta hablar de las intenciones porque no son las palabras sobre la página lo que importan sino la intención yo tenía ganas de hacer unas cuantas preguntas sobre los referentes concretos desde el punto histórico y legendario de distintos momentos de la historia de la literatura china sobre los libros pero me he quedado antes con lo del hogar para todos y quizás lo aparco si no es de tiempo lo preguntaré pero quería y ahora ir quizás por otro por otro lado los temas que son mucho más generales y alejados de cualquier referente cultural concreto antes has dicho esta frase que me ha gustado mucho que querías de que esta literatura ofrecerse un hogar para todos que todo el mundo se sentiese como entonces hay unas cuantas cuestiones que son absolutamente transversales y que van más allá de los referentes culturales por ejemplo en el pescador que acaba viviendo en otro mundo quizás hoy sería un contador de fake news para los UQ no entienden hasta qué punto retuerce y cambia las historias y las falsifica hay un personaje que tiene una disyuntividad moral muy pesada en este libro que es el colaborar o no colaborar con el invasor cómo haces más daño a tu gente colaborando o no colaborando estás tomando una experiencia totalmente universal y tiene un peso muy fuerte en este libro o la posibilidad de hacer convivir diversas culturas aquí pues es el melting pot de Estados Unidos puede funcionar o no puede funcionar o la pasión por las batallas sucesorias en una dinastía por qué no nos apasiona tanto desde el rey hasta succession las guerras dinásticas y familiares hay toda una serie de temas que yo iba a preguntar por por la ascensión de la dinastía Han pero me lo guardo y me prefería preguntar por estos temas más generales primero por ejemplo el tema de la posibilidad de convivir entre culturas no culturas y llegar a un sincretismo cultural y perder la identidad este es uno de los temas claramente del libro creo que es una de las características clave básicas y primaria de la modernidad uno de los elementos clave es el movimiento de los pueblos la movilidad ha hecho que la gente tenga que aprender a convivir gente distinta y esto nos puede llevar a preguntarnos si estamos condenados a encontrar realmente una conexión entre culturas o a hacer que unas culturas se impongan sobre otras yo diría lo siguiente creo que muchas veces los modelos que tenemos cuando hablamos de intercambios culturales y cuando hablamos de contactos culturales tiene carencias es decir yo creo que tenemos un vocabulario muy pobre para describir estas situaciones parece que tengamos más vocabulario para hablar de conquista o de absorción asimilación hablamos de preservación es como si hubiera solo dos opciones o cambias y desapareces o te niegas a desaparecer pero la realidad es que los humanos no nos comportamos así las cosas no son así es decir cuando una cultura se abre a la migración y hace que otra gente llega o gente se va a otro lugar el cambio se produce en las dos direcciones y es así por ejemplo en los Estados Unidos muchas veces yo he criticado esta narrativa que tenemos en los Estados Unidos una narrativa que dice que los inmigrantes tienen que sentirse muy agradecidos por ser bienvenidos en Estados Unidos simplemente por poder estar ahí y yo digo a ver no esto no es correcto porque los inmigrantes tenían que sentirse agradecidos pero nosotros en los Estados Unidos tenemos que ser agradecidos al hecho de que vengan porque ellos vienen aquí a buscar una oportunidad pero los que están aquí también están experimentando esta oportunidad nos interayudamos la gente que viene a Estados Unidos cambia y nosotros en Estados Unidos también cambiamos por los que llegan es decir cambiamos juntos la asimilación no es un movimiento unidireccional tiene que ver con todos estos cambios que se producen al mismo tiempo y el cambio es lo que han hecho los seres humanos desde tiempos inmemoriales una cultura que no ha cambiado o que no cambia es una cultura muerta la preservación para mí no es interesante en absoluto solo preservas cosas que están muertas realmente quieres que tu cultura sea como una mariposa clavada con una aguja en un libro no las cosas vivas cambian evolucionan se expanden mutan y la metamorfosis es el único modelo real para una cultura y en la dinastía del diente de león veréis que mi planteamiento es muy claro en contra de la narrativa de asimilación que dice que los que llegan tienen que cambiar completamente para adaptarse a los que están ahí ahí donde puedes haz lo que vieres y seguir haciendo siempre lo que has hecho y seguir los pasos de los ancestros siempre pues eso también es una receta al desastre porque todo el mundo cambia todas las personas cambiamos como respuesta al intercambio cultural es el cambio simultáneo de todos para todos con todos lo que yo defiendo como el único modelo que tiene sentido porque nadie es siempre igual y nadie puede evitar el cambio yo creo que es mucho mejor abrazar el cambio porque expresa mucho mejor nuestros valores más radicales y si volvemos un momento al tema que te comentaba que hay referentes que se pueden acabar encontrando fácilmente dentro de la novela o sea el conflicto entre Shu y Han los inmensos barcos de las expediciones imperiales del XV o las invasiones de pueblos nómadas o leyendas como la lucha de la serpiente incluso en el primer volumen algunas pueden ser necesarias para entender adecuadamente el libro y otras supongo que se te puede escapar cuál es el referente que hay detrás y disfrutar igualmente del libro de cara al lector señalarías algún referente histórico legendario concreto que tú quisieras destacar y que recomendases al lector no os perdáis leer o si es necesario ir a Wikipedia y buscar este referente porque eso os ayudará a entender el libro que le quieras dar algún consejo en este sentido mira no sé si esto es realmente necesario y ¿por qué? me explico es posible leer Shakespeare o Cervantes si entiendes todas las referencias y sabes exactamente de qué hablan pero también es posible admirar estos autores y amar lo que hacen sin entenderlo exactamente todo es decir puedes disfrutar Julio César sin entender realmente la historia o sin conocer realmente la historia y puedes reírte y disfrutar con Don Quijote sin tener todo el trasfondo o sin conocer por ejemplo el trasfondo religioso mi idea es que los lectores que estén muy versados en la filosofía asiática oriental o la anglosajona y precisamente por eso hablábamos del silk punk es decir yo introduzco muchas referencias anglosajonas en un entorno que parece ser estar inspirado en un entorno oriental asiático y lo hago a propósito es decir no tienes que escribir una novela fantástica inspirada en una cultura preservando un periodo histórico signifique lo que signifique esto del periodo histórico es decir para mí esto es irrelevante es decir yo lo que quiero mostrar es que de la misma manera que en el mundo moderno estamos inspirados o influenciados por muchas culturas pues aquí también sucede es decir yo por ejemplo pues tengo una tradición de la filosofía oriental asiática griega anglosajona y también la cultura del emprendedor yanqui más moderno bueno si tienes toda esta cultura entenderás pues toda la historia porque hay bromas que tienen que ver con la poesía anglosajona otras que tienen que ver con lo que significa ser un estudiante en una universidad americana por ejemplo y si captas todas estas referencias y hay bromas que incluso tienen que ver con el hecho de ser un abogado en una firma multinacional en un bufete de abogados multinacional pues bueno tendrás una lectura de un cierto nivel pero si no no pillas todo si no las entiendes pues sencillamente te quedarás con lo que te puedas quedar en función de tus experiencias y de la naturaleza humana es decir en ese sentido tu comprensión no será menor es tan válida y tan bella y tan fantástica eso es en parte precisamente lo que yo quiero hacer es decir un libro que esté abierto que dé la bienvenida a todo el mundo tiene que dejar espacio y tiene que ser una puerta abierta a personas con referencias de todo tipo o con carencia de referencias yo cuando era niño leía libros de cosas que no entendía pero era capaz de aprender su belleza podía ver las emociones humanas subyacentes a esa historia y después más tarde cuando ya era más mayor podía evidentemente apreciar las referencias culturales de otra manera pero no por eso mi goce previo era menor a pesar de mi ignorancia por tanto para responder a tu pregunta no creo que haya cosas que los lectores no tengan que perderse esto no es una serie que verse solo sobre la cultura asiática oriental no es una serie basada en mis experiencias yo soy una persona que adora los poetas anglosajones que son una piedra de toque para mi y por tanto en mi fantasía está todo lo que yo amo si no compartes las mismas referencias que yo pues no hay ningún problema ningún problema espero que puedas disfrutar del libro de acuerdo con las referencias que tengas sin más otra pregunta quizás saliendo no un poco del tema de las referentes pero volviendo a la integridad del texto es que la tecnología y su desarrollo tiene un papel muy importante en toda la saga incluso tiene un capítulo dedicado a la cámara oscura en este mismo tomo ¿crees que la forma de evolucionar de la cultura o de la civilización se basa siempre en la guerra y en el enfrentamiento que es lo que provoca que se vaya mejorando la tecnología? esta es una pregunta estupenda y creo que es uno de estos casos en los que realmente no hay una única respuesta porque esto depende de la historia que quieras contar hay historiadores que quieren contar la historia de que la guerra es la única manera de que el mundo puede avanzar y puedes atribuir cualquier avance cualquier invento a algún tipo de guerra o a un esfuerzo para evitar la guerra o para ganar una guerra pero creo que también es válido contar una historia completamente distinta en la que la guerra no desempeña ningún papel en ninguna innovación en que los progresos o los inventos tienen que ver con personas que están muy alejadas del campo de batalla por tanto depende del relato que quieras narrar por ejemplo Ursula Le Guin una de autoras preferidas que admiro mucho y seguramente bueno tiene un ensayo y que os invito a buscar y dice que tradicionalmente cuando hablamos de cultura y civilización el modelo es la caza es decir es alguien que sale con la lanza y dice bueno bien si esta es la historia de la cultura y la civilización pues yo no ocupo ningún lugar ahí porque yo lo que haría es coger una bolsa y iría a buscar vallas a mí la historia de la lanza para mí es aburrida así que bueno yo voy a escribir una historia que tenga que ver con la persona que va con su bolsa recogiendo vallas no voy a ir contando la historia del cazador con la lanza porque bueno en la ficción o en la historia hay gente que dice no no todo lo que tiene que ver con la caza y bueno cómo mato al animal etcétera pero en otras historias esto no es así ¿no? depende es que históricamente hay muchas historias ¿no? y hay muchas historias que tienen que ver con los encuentros con las ir a recoger vallas con ir a pasear y no siempre ir a cazar simplemente pues con gente que hace el amor al lado del río o en fin no todo se limita a la caza ¿no? y yo creo que todos estos otros elementos forman parte esencial también de la experiencia humana esto de ser humano es un tema complicado hay muchos elementos y si crees que el conflicto es el único motor pues bueno yo creo que nos equivocamos en nuestra vida el conflicto tampoco es nuestro único motor ¿no? y así que si no lo es en nuestra vida ¿por qué debería serlo para las civilizaciones? bueno de hecho la tecnología que creo que tiene un papel más importante o se desarrolla de forma más detallada progresivamente y quizás más en este tercer libro también se utiliza para jugar uno por ejemplo tenemos estos juguetes juguetes con hueso autómatas de huesos neumáticos digamos que utilizan los niños supongo que de las muchísimas facetas de traductor escritor hay también su relación con la tecnología que supongo se ve marcada aquí y ves los dos aspectos como máquina de guerra y como juguete también yo creo que tenemos que ir acabando y Leticia quería quería Leticia como tú has dicho es uno de tus grandes fans es insaciable y aunque en este momento tengamos todos estos libros encima y aún hay el cuarto tomo que nos están esperando ella quiere más y quería preguntar alguna cosa no, no solo queremos saber cómo qué tiene entre manos ahora mismo porque después de esta saga épica pues habrás tenido que reflexionar un poco descansar sobre la escritura y queríamos saber cuáles son tus próximos proyectos gracias 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 a todos de verdad a ver rápidamente sobre la tecnología sí buena parte de mi carrera he trabajado como tecnólogo y futurista consulto muchos proyectos sobre futurismo hablo o estudio qué significa esto de contar historias sobre el futuro y los avances tecnológicos me interesa mucho estoy de acuerdo contigo al cien por cien respecto al hecho de que el aspecto lúdico los juegos son muy importantes es decir la tecnología es significativa a distintos niveles y uno de los mensajes importantes por así decirlo en las novelas de la dinastía del diente de león es la importancia del juego buena parte de las cosas más nuevas tiene que ver con el juego yo viendo a mis a mis hijas jugar pues he descubierto muchas cosas y creo que no jugamos lo suficiente tenemos que subrayar esta parte lúdica de la vida tenemos que alimentarla alimentarla y convertirla en parte de nuestra vida estamos tan obsesionados con el hecho de ser productivos que olvidamos nuestra propia naturaleza antes hablábamos de los de los cazadores ¿verdad? pues decían que se pasaban 15 horas a la semana cazando pero el resto del tiempo pues jugaban hacían el amor paseaban cazaban mariposas y en el mundo moderno nos pensamos que animar a la gente a trabajar y a ser más productivos es como la mejor manera de ser humano y creo que es un error nuestra obsesión con la productividad es un craso error dentro del mundo capitalista es una mitología que parece que compramos pero es una estupidez francamente los humanos siempre han priorizado y creo que deben seguir debemos seguir dando la prioridad a estos aspectos lúdicos al juego el trabajo nos debe dejar tiempo para jugar y no al revés hay tanta productividad perdón tanta propaganda relacionada con la productividad e insisto crash error pero vamos el mensaje en definitiva es que todo el mundo debería ser un poco perezoso y jugar más y leer más libros pero Leticia hablaba de productividad quería saber como para acabar cuáles son tus planes sí 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 lo sé lo sé lo sé lo sé vale vale vuelvo a la pregunta francamente yo tengo el mejor trabajo del mundo porque buena parte de mi trabajo es precisamente jugar mira yo paso buena parte de mi tiempo cuando estoy trabajando en el libro haciendo cosas como esto aquí vemos pues algunos elementos modelos del libro para imaginarlos así que buena parte de lo que hago es jugar y divertirme con esto bueno os he mostrado las maquetas pero estoy trabajando también en otros proyectos a ver un momento hay algunos proyectos me escucho escucháis sí bien algunos de los proyectos tienen que ver con el cine y la televisión y no tengo libertad para explicar para entrar en detalle pero también estoy experimentando y jugando con relatos cortos acabo de escribir un relato corto con en un proyecto que se llama colaboración interrogante y lo he hecho con una amiga nos contábamos historias e intentábamos parir historias lo más extrañas posibles y esto es una colaboración pero también realmente como decía un juego también estoy jugando mucho con la inteligencia artificial porque me parece que hay elementos muy interesantes en los que la inteligencia artificial puede ser también una herramienta importante para los escritores y para los artistas y me encanta jugar con la inteligencia artificial para ver un poco hasta dónde se puede llegar a qué puede dar lugar así que estoy bastante ocupado pero con nada doloroso en absoluto me siento muy agradecido a todo el mundo a mis lectores a los editores por hacer que esta vida sea posible porque puedo inventar y jugar para ganarme la vida y eso es vamos el mejor sueño nunca llegué a soñar algo parecido cuando era niño me parecía imposible bueno seguíamos hablando con él todo el rato que pudiéramos pero la verdad que tenemos que seguir con nuestra vida sobre todo pobre mío y no lo podemos secuestrar porque nos pilla un poco lejos así que quiero agradecerle profundamente su participación en esta presentación que ha sido maravilloso y Ernest también muchísimas gracias por las preguntas y por todo lo que nos has proporcionado y nada solo me queda recomendaros que leáis cualquier cosa que escriba Ken tanto relatos cortos como esta maravillosa saga épica de la que pronto conoceremos el final definitivo muchas gracias a todos y nada a comprar libros y a leerlos hasta luego muchas gracias y espero que nos podamos ver en España en algún momento gracias gracias a todos de verdad te ha sido un gran placer estoy encantado y muy feliz de poder haberlo